La Pedagogía del Oprimido, de Freire, es un libro que propone un enfoque pedagógico centrado en la liberación de las personas. Es decir, él expone y sostiene que la educación tradicional fue utilizada para la dominación. Es decir, los estudiantes deberían ser sujetos pasivos que escuchen al docente y absorban todo ese conocimiento. Sin embargo, él propone una educación liberadora, basada en el diálogo y la práctica, para una transformación social y al mismo tiempo el alumno debía ser activo y siempre estar en constante aprendizaje con el docente. Para más contenido puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube o en Instagram. Gracias.